Continuamos, capítulo 3, tu sangre ha salido el regalo. Nido a Condor 1, tengo información sobre el tal Luis Serra, trabajaba como investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Condor 1, corto. Vale. Capítulo 3. Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. no sé si ya lo vi tenemos mierda vale, no puedo hacer necesito ayuda aquí no se puede volviendo vamos a conectar ! también te aclaro ¡Ve con cuidado, chico! Está bueno. ¡Ve con cuidado! Y si me la jugara, podría volver. Pero no tengo muchas ganas. Y por aquí. Granada. ¡Ve con cuidado! 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 ¡Ajá! ¡Ve con cuidado! 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 brújula antigua brújula antigua de diseño clásico que parece haber sido bien conservada exclusiva para la venta examinar en marcha e e e e e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay alguien! Aquí vieja maldita ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Está buena! El forastero Te moriste ¡Ay! Este era el camino para entrar acá Estaba obligado a entrar ahí Bueno, primero vamos a... Entra aquí Aquí hay alguien Venga, venga, venga ¡Ahí está! ¡Ay la vieja! ¡Ay la vieja! ¡Suscríbete al canal! ¡Vente, hombre! ¡Vente, hombre! Vale, hay que sacar la escopeta. Vamos por aquí. Ahí me tiro abajo. ¡Vente, hombre! 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 Tal parece no hay nada por ahí. ¡Vente, hombre! 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 ¡nikde, hombre! Y cinco Una víbora Aquí esto Víboros, una serpiente de tamaño mediano con un patrón moteado único Si se le extrae la glándula pero no se puede consumirse para restaurar algo de salud Mira tú Ok Unas pesetas Recursos Crea el cartucho Bueno Crea el Munición de rifle Falta pólvora Que en el 2 no hay nada Esto me da mala espina Bueno Pólvora A ver ahora Crea Un pólvora por ti Lo mismo del viejo Está una tremenda calaverón Iluminados Duerme bien y florece hijo mío Mientras tu cuerpo crece Tus madres Cacerán nuevas ropas diminutas Con siete quintales de trigo y medio toro al día Ya casi no cabe en tu rodel Florece hijo mío Por tus hermanos y hermanas Que no pudieron hacerlo Ok Venga Calavera Va a quedar la cagao Copeto por tres Tengo novedades que creo Te interesarán Y este hueón Consejo del meca del provence No tener va a quedarte sin munición Bueno pues tengo algo para ti La pistola de dardos Es otro Mundo De otro mundo Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados Sin límite alguno Además no olvides comprar el diagrama de proyectiles Para convertir tus cuchillos en dardos Y jamás volverás a guiarte sin munición Y eso no es todo Puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles Para convertir el arma en un lanzamina muy poderoso Disparale a un enemigo y verás como explota al instante O apunta a la superficie y coloca la mina Perderás el proyectil pero vale la pena Llevas el hedor de la batalla amigo Estas pegando los saquias Un amigo mío está muy enfermo y me gustaría delitarlo con algunas sabrosas víboras Antes de que sea demasiado tarde Hay algún encantador de serpiente dispuesto a ayudar Petición Vende tres víboras Área sin especificar la compensación Vende tres víboras Bienvenido Tengo algo nuevo para ti Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Sabía que eras de los que cumplen Vuelve cuando quieras Bienvenido Tengo por aquí alguna que otra rareza Forastero Forar Modificando el arma para satisfacer tus deseos Es todo un bellezón ¿Verdad? Fuerte especial Arma de preventiva de silencio Lo que ves es lo que tengo Ideal para inmovilizar al enemigo Los dardos pueden ser recogidos y reutilizados Puede ser equipada con minas adhesivas Lo que funciona como explosivos que llevan según la proximidad del enemigo Diagrama de granadas cegadoras Diagrama de dardos metálicos Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad amigo Pero tengo algo para vender Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba Un buen negocio Hay cosas que el dinero no puede comprar Tus armas están en buenas manos amigo Confía en mi Cuchillo de combate Ahora para Espera un cuchillo Nivel 2-12 Cadencia ¿No ves nada que te guste, forastero? Pistola de dardos Arma de breakelis Dinero en el bolsillo o tu vida Decisión fácil, amigo Necesitarás pasta para comprar esa arma Pero también agallas Bueno, buen viaje Mierda Voy a hacerka Bien, me suspension6 Oprenderás Arma de breakelis Y ¿Por qué? Hur Quid了 Réale bienvenido y permite crear dardo metálico combinando por qué no pruebas una nueva bueno pues a cocinar mejorar modificando el arma para satisfacer tus deseos es todo un bellezón verdad de 1 a 1 30 ahí lo llevas como tú ordenaste entonces eso es todo tus armas están en buenas manos amigo confía en mí así ya recordé vuelve cuando quieras entonces eso rápido 3 dardos dardos metálicos ok vale ahora tengo que guardar nada más que lo mejor de lo mejor será ese ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a compre? ¿Pues qué? ¿Qué anda ahí? ¿Qué se teje? No estoy jugando recién en un rato. ¿Quién está? ¿Quién está? No estaba, por loco. ¿Quién está? Esa torna me quiere dejar. Unas moneditas. Uy, el viejo. Chetumare. Uy, culiao. Medio palace, qué gusto. No, pero ya tiré el de hoy día. Perdón, fue sin querer. Recursos, no es malo. ¿Qué puedo crear acá? No, no me falta pólvora. Falta pólvora. Nada por aquí, nada por aquí. Está cerrado, hombre. Cándor 1, Anido. La iglesia está cerrada. ¿Y Aguilucho? Negativo. Aún nada. Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte. Ya veo. Y solo se me ocurre una razón para hacerlo. Oh, está aquí. Eso seguro. Veré cómo entrar. Condor 1, corto. Está cerrado. Moneditas. Un diamante. Un diamante mierda. Una almaña extranjera. ¿Qué es esto? Falta letra esta caga. Mapa de la orilla del lago. Encerrar la iglesia. La perra de las órdenes del señor también. Entonces cierra el calicanto. La llave estará en la cueva. Al otro lado del lago. El monstruo se encargará de pulverizarlo. El lago. Por favor, no más sorpresas. Cruza el lago. Mierda. Tenemos para escribir aquí. Ya. Vamos a ver acá. Y de bueno. Otra nota. Un broche elegante. Ya. Un broche. Para la venta 7000. No es malo. El ladrón de tumbas. Esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto. Le pido a alguien a quien sea que destruya los emblemas de sus tumbas. Destruya los emblemas de las tumbas. En la iglesia. Son dos. Vamos. aquí hay uno tenemos uno ¿y hay otro? ¿cuánto eran dos? ¿y hay otro? otro más vamos por el otro lado destruir los emblemas de la tumba eso era vamos a cobrar la recompensa de todo aquí este me compara un trabajo bien hecho se merece una buena paga buena ladrón de tumbos ¿en qué puedo servirte? vender un buen negocio tengo un diamante amarillo aquí guacho gracias ¿por qué no pruebas una nueva arma forastero? podría salvarte la vida repara tus cuchillos de vez en cuando son la línea que separa la vida de la muerte prepara un cuchillo roto prepara un cuchillo roto que vuelve un cuchillo roto un cuchillo está bueno cuando cuando quieras bienvenido si quieres conservar el pellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas vamos a mejorar la escopeta compadre vamos a mejorar la escopeta compadre vamos a mejorar la escopeta compadre mira a ver qué tal amigo un tipo como tú notará la dije no te maten jajaja vale 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 nos fuimos aquí con mi compadre que me está vendiendo cosas me está vendiendo la pomada me está vendiendo la pomada mi compadre granada cegadora mira tú mira mira parece que no hay nada más por aquí nos vamos al lago no te gustan los residentes es el de los lobos ese no lo ha jugado tampoco ya encerrarla a la iglesia hasta que sea a mi no la buena ya te voy a estar cerrada la Ashley ya vamos a grabar aquí ya grabadito, grabadito o no tengo espacio con chazo creada puta, pero no puedo guardar cosas a ver maletín aumenta la posibilidad de encontrar munición de pistola almacenamiento descartar mover confirmar cambiar maletín aumenta la posibilidad de encontrar no sé nos metimos a la mierda de hoy vamos que eso lo voy a enterrar ahí abrimos la puerta nos metimos a la Ven pa' acá viejo ven pa' acá Viejo maricón andai tirando fuego Tenía algún problema Uy el weón Che tu madre Uy suéltame Uy suéltame Puedes correr pero no te puedes esconder Puedes correr Puedes correr Puedes correr Puedes correr Puedes correr Mi cuchillo está roto por la suya La repararon la weá que nos vamos a demorar por qué bienvenido bueno qué puedo hacer por ti tarea fácil vuelve cuando quieras y si bueno compadre y y y y y y y y y El viejo tirando fuego ¡Pistolita, pistolita! No le vendí el agua al viejo con la suya ¡Polita, pistolita! 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 A la mierda Woyah murid Setup Cegadora 4 granadas Cegadora Hierba roja Compadre me va a salir un troll Me va a salir un troll Se escucha el huevo maricona ahí Cegadora 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 El tiempo es oro, amigo. No tiene pólvora este hueón. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Vuelve cuando quieras. ¿Puedo servirte? ¿Las armas son sinónimo? ¿O la diversión, forastero? Ahí voy para el lago, para el lago, para el lago. ¿Voy a comparir el reality? ¿Está tirando un cuerpo al lago? alpiñera mira alpiñera con chadumare ahí está se echaron alpiñera se ve en el mocho que combustible para la barca dejé combustible para la barca en el mismo sitio que guardamos en el generador dentro de la planta de procesamiento de la bici factoría granada como se llama cantera no sé peticiones si voy a empezar otro artiro destruir todos los modelos de azul área cantera y piso son 5 y donde estoy esta es la cantera ahhh voy a tener que volver volvamos vamos a volver a la cantera Brian un 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 uno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no conche de tu madre me caí, que la caí uy ese bono me voy a hacer mierda no puedes conmigo, pero no te puedes conmigo ¿dónde estás? no lo salve sé que está salve ¿dónde estás? ¡agarradlo! callate vieja ¿no? oh lord, sádele ¿eh? 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 ¿qué es? ¿eh? 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 ¿no? señorita, lorad ¿de que estás ahí? ¿dónde estás? ¿eh? ¡El Forastero! ¡¿Qué es esto, Rey?! ¡Pero no te puedes sentir! ¡Pero no te puedes sentir! ¿Ah? ¡Puedes correr! ¡Ahí estás! ¡Se que estás ahí! ¿Dónde estás? ¿Qué haces, hermano? ¡Oye, el viejo! ¡Oye, qué alcanza que tiene este su madre! ¡Oye, el viejo! ¡No, tuve 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 el viejo! investigando toda la zona la ¡Suscríbete! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Mira que caro, no se loco, weón! ¡Perdón! Fue sin querer. Son malos los weón, aceptan. La Camila se llama esa. ¡Suscríbete! 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 ¡Ústas asimilastas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ya, vamos por acá a primer momento. Polvorita. 12 de pólvora. 12 de pólvora. Por aquí me voy a la... ¡Ay, puta la mierda! Ya te vi. ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? Una planta. Aquí tenemos el medallón. Por tanto... ¿Por qué uno? La planta. ¿Por qué uno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Un forastero! ¡Maldita sea! ¡Aquí va eso! ¡Cuidado! Respiro. Respiro. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué fue eso? Bien, bien, bien. ¿Cuándo reciben a él, compañero? Alverser, ¿quién? Ahí está el 4. Una arena. Ah, un candado con un mazo. Se maté a un buen candado con una cabeza de chancho aquí recién. Ah. Él cae ese chancho. Perro, ¿sí? Sí, pero aquí lo convirtieron en lobo. Recién lo liberé. Estaba ahí con una trampa. Sí, güey. Así es, así es. Ahí está la Eva. ¡Pulia, le gustó! ¡Pulia, le gustó! ¡Pulia, la puta! No, 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 no. No. Ay, te va. Es como ya pasó, ¿no? Sí, están como revidiendo. es ese mismo es que no hay nada es que no hay nada es que no hay nada No, 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 no. esa es la hueá que sonaba todo el rato oh 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 No, no, no. Una llavecita. Me huele mal aquí. Me huele mal. ¿A dónde está esta mierda, Medallón? No lo veo. Me huele mal aquí. 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 Este contrato. Me huele mal aquí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!